Justamente como se vive en nuestra región, bueno no soy Ken pero estoy haciendo honor acá al Rosa Chicle, exactamente con la corbata, vamos a ver como se vive en la ciudad de Resistencia porque tan solo en el día de ayer 270 mil personas fueron al cine a ver esta película, no en general, sino solamente a ver Barbie. Vamos a establecer el contacto con nuestra Barbie aquí del noticiero con Belén Ortiz. Belén muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias José, Joana, buenas tardes a todos, 13 horas 43 minutos y aquí en los cines de Avenida Wilde y Lavalle el furor por Barbie también está presente, en el día de ayer muchísima gente nos comentaban desde boletería y lo que es el día de hoy, bueno ahora en este momento hay una función que empezó hace muy muy poquito, nos contaba recién ahí el boletero y hay algunas personas, no está lleno el cine pero hay. Y lo que respecta a la tarde en las funciones de a partir de las 16 horas, ahí sí agárrense porque todo va a ser rosa por todos lados porque mucha gente ya sacó sus entradas, aproximadamente 8, 9 funciones dependiendo la demanda agrega más pero 8 funciones durante la tarde seguro en todas las salas aquí de este cine en simultáneo para un poco apaciguar la demanda de lo que es esta película de Barbie que ya desde el día de ayer está dando de acá a hablar en todos lados, en todo el país pero aquí en la provincia también. Así que bueno, a la espera también de que salga la gente que está disfrutando esta película a ver qué le pareció, a ver si están de rosa también o no porque bueno a mí me dijeron que había que venir de rosa así que no me quise quedar afuera, me puse mi atuendo también para venir a ver esta gran película que ya la verdad que está causando muchas sensaciones. Muy bien Belén, cumpliste con la consigna, eso es óptimo, imagino también fanáticos y fanáticas que deben estar allí adentro de la sala de cine, lookeados como corresponde. Ahora viste, Belén, si alguna promo en particular, si algo rosa también está acompañado con la venta de la entrada. En lo que respecta a estos cines no, pero bueno, sí nos decía aquí en las entradas de la sala donde se está brindando la función de Barbie que sí, obviamente, infaltable la atuendo rosa sí o sí vienen con algo rosa para hacerle honor a esta película, así que yo creo que en los locales comerciales es el momento de sacarse todo lo rosa de encima porque ahora furor por el color y obviamente por la película. Claro, vacaciones de invierno a full es una muy buena opción ir a ver esta película que reiteramos es para toda la familia. ¿Sabés si quedan entradas, por ejemplo, para hoy o para el fin de semana, Belén? Así es, furor, y es para toda la familia, como bien decías. Está bastante, bastante completo, nos decían desde Boletería, desde las 16 horas aproximadamente 9 funciones se agregan por la demanda, así que hay algo de disponibilidad pero hay que apurarse si uno quiere buenos lugares y también esto, ¿no? Está en 3D, hay que elegir como la sala, la ubicación, así que si uno quiere pasarlo bien elegir su lugar, estar cómodo con tiempo porque viene bastante movido el fin de... Perfecto. Bueno, Belén, te quedás ahí un ratito más a relevar a las personas que salgan del cine y acá Joana me pide cuatro entradas, si ya le podés sacar para esta tarde, ¿puede ser? Así es, así es. Me quedo a relevar a gestionar las entradas, ya que estoy de rosa, así que vamos a que sean cinco, ya que estoy, voy pidiendo los pochoclos para cuando llegue Joana, que acá el aroma está... No les puedo explicar en esta sala lo que es, así que ya me quedo para lo que se viene en esta tarde de vacaciones de invierno y obviamente de Barbie. Bien, saca 10 ya que estás, total, después juntamos gente, no hay ningún problema y hay que ver si venden el pochoclo rosa, porque está el salado, el dulce y en una de esas inventan el rosa para este fin de semana. ¿Quién te dice? Belén, muchísimas gracias. Exactamente, exactamente, muchísimas gracias a ustedes, continuamos en piso con más noticias. Belén Ortiz en vivo y en directo desde los cines de la ciudad de Resistencia Furor por la película del momento Barbie.